El orgullo y la competencia no es la revolución El estilo y la originalidad es lo que tiene Audiosistema Láser y Anker Wildcard Internacionales Oye señora, aunque te duela Con antiguos, piñaris, papis, piñaris Coleras, papis, coleras Guardi al cabo Que es la mitad que ni Pequena pasan guarla, pasan lluñaringi Nyuka sinan, nyuka la ya na capi Que ya pasan guata, pasan lluñaringi Nyuka sinan, nyuka la ya na capi Amasaki, amasita y ni kurkani Ayyukunari, barangani, kurkani Amasaki, amasita y ni kurkani Ayyukunari, barangani, kurkani Cuál es el precio que le pones a tu amor Dime cuándo cuesta el amor Sakirikpe, shetarikpe, narugasa Shukta kuyay, shukta kuyta kuyanga Kipa punta ama, huakaspa puringi Guawarikui, kuski, pa zainis puringi Abogado, policía, huakmaskangi Guawarikui, kuski, pa zainis puringi El dinero y el amor Nunca me ha de faltar, me dijiste ¿Y qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue dejándote ilusionada? Y ahora vienes con tus excusas Pidiéndome perdón, jaja Eso jamás Ni a mi Echani, ni a mi Uriani Yaquili a Kurita Ya ves, yo sí te dije Pero bueno, un resbalón no es caída Ángel White Pan Con más fuerza Ni a mi Echani, ni a mi Echani, yaquiliata Tapu y tapu y masca y masca y purinita Ni a mi Echani, ni a mi Echani, laquiliata Tapu y tapu y masca y masca y purinita Idan a cikis, cargangi tiranispa Celular manca y el gangi tupa y nispa Idan a cikis, cargangi tiranispa Celular manca y el gangi tupa y nispa El consuelo de tu amor El internet, el celular I por ese medio, vives estrofiada Tiran a cikis, cargangi tiranispa Y después del sufrimiento, ahora gozando en brazos de mi nuevo amor Oye tú, no trates de impresionarme Eso es lo que tú dices Eso me lo inventé yo Que te quede claro Ok Y saludos para mis grandes amigos Julio Marcatomán José Pinamunga Niucanchi Cauce Y con esto Seguimos haciendo bailar Si, 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 si Si, si, si Gracias por ver el video